5. Se llama Joana, tiene 22 años, es de Barcelona y su vida acaba de cambiar. De repente, está en la portada de una revista. No sabemos si este es su primer amor pero la persona con la que se acaricia ahora es el soltero más apuesto y educado de la familia del rey, Pablo Urdangarín. 6. El hijo de la infanta Cristina, el prometedor jugador de balonmano que nos conquistó con su saber estar, lleva consigo un virus que transmite y no es culpa suya, se llama fama. 7. Por eso a Joana ahora la persiguen los fotógrafos, escudriñan sus datos, buscan, es guapo, alto, cariñoso, educado. 8. Es admirable su pasión por el deporte, su disciplina, su amabilidad y esos ojos azules como el mar que surca el bribón de su abuelo. 9. Sin embargo, salir con el más popular de los hijos de Iñaki Urdangarín tiene sus inconvenientes y no son pocos. Pablo y Joana se conocieron en el liceo francés en el que estudiaron hace años y ha sido ahora. 9. Tras el fichaje del joven por FC Barcelona de balonmano oís, cuando retomaron el contacto y su amistad dio paso a más, comparten pasado, amigos y hasta pasiones, porque ella también es una gran deportista, en su caso de voley. 10. Su romance tiene futuro y muestra de ello es que ya no se esconden y pasean juntos por Barcelona, donde se han convertido en el objetivo de los paparazzi en apenas dos semanas. Por suerte o por desgracia, Pablo ya nació con la popularidad en el ADN y ha demostrado sobradamente que sabe cómo tratar a la prensa pero, ¿podrá Joana soportar la presión mediática? 11. La joven ha pasado de ser una persona anónima a una de las chicas más buscadas por los medios de toda España. Y es el destino el corazón o el amor la han llevado a rozar a la familia Urdangarín-Borbón, una de esas que se enfrentan al escrutinio público, de las que tomamos nota de sus decisiones y también de las de sus padres y abuelos. Y la situación, al menos en este momento, es delicada. El divorcio de la infanta Cristina e Iñaki, su relación con Ainhoa Armentia, el debate sobre el egreso del emérito a España o los escándalos de los primos Marichalar. Un campo de minas que... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.